¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en una tierra mágica, la cual es conocida principalmente en trajes, comida, flores, el pinol, que es un platillo culinario de la ciudad. Hoy nos encontramos en San Juan Zacatepeque, Guatemala. San Juan Zacatepeque se caracteriza por el pinol, un platillo que refleja su cultura culinaria con un sabor a maíz. El pinol es a base del maíz amarillo que se tuesta en el comal y luego ya se procesa y luego hace ese platillo con gallina. Es un platillo que es utilizado para bastantes fiestas patronales o ocasiones totalmente importantes en las familias sanjuaneras. En San Juan se celebra su feria patronal todo el mes de junio, pero su día más importante es el 24, el día que se celebra el día de San Juan Apóstol. San Juan es uno de los 242 municipios que tiene la ciudad y que es uno de los más grandes conciertos. En esta tierra sanjuanera hay una producción compartida que es 1.53.23 de agricultura, de maíz y col, de 19.36 de coste, de nuevos conciertos 6.43 de centros por grado y de 7.40 metros conciertos de agricultura. San Juan es una ciudad y que es una ciudad de San Juan. ¡Suscríbete! 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 ¿Buenas? ¿Buenas? De hecho la ligación nos queramos acá. ¿Buenas? ¿Nos visitan de dónde? Venimos de Guadalajara Progreso, aquí visitando la bella tierra de Chihuahua, Catepeca, tierra de la propia cuna del mueble. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!